Las aspiraciones de Camilla Parker se desvanecen cuando el rey Carlos toma una decisión definitiva. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Las aspiraciones de Camilla Parker se enfrentan a una creciente sensación de incertidumbre, ya que el rey Carlos III se encuentra en una encrucijada, a punto de tomar una decisión que podría tener implicaciones de gran alcance. Únase a nosotros mientras profundizamos en la narrativa que se desarrolla de esta intrincada historia real. En marcado contraste con el reinado inquebrantable de la reina Isabel II, el rey Carlos III ha estado enfrentando una serie de desafíos que han ensombrecido la estabilidad de la monarquía. Los expertos y observadores se apresuran a resaltar las notables diferencias entre la difunta monarca y su heredero. El rey Carlos III se ha visto atrapado en una red de complejidades que le impiden disfrutar del mismo grado de apoyo y aceptación inquebrantables. La presencia del legado de la reina Isabel II ha sido un telón de fondo desafiante para el gobierno del rey Carlos III. A pesar de la popularidad de figuras como el príncipe William, el rey actual ha tenido problemas para establecer la misma relación con el público. El entusiasmo palpable y la conexión que a menudo acompañaban las apariciones de la reina Isabel II han resultado esquivos para el rey Carlos III. A la tensión se suma el surgimiento de una nueva generación de miembros de la realeza, a menudo conocida como los príncipes legales. Estas figuras juveniles, incluido el príncipe William, han captado la atención y la admiración del público, dejando al gobierno del rey Carlos III sintiéndose más frágil. El sentimiento colectivo se inclina hacia una preferencia por los rostros frescos y familiares de los miembros de la realeza más jóvenes. La especulación y las predicciones en curso en torno al reinado del rey Carlos III han alimentado aún más las incertidumbres. Las profecías que anunciaron con precisión eventos importantes, como el fallecimiento de la reina Isabel II, han llamado la atención. Estos pronósticos han provocado debates sobre la posible brevedad del mandato del rey Carlos III, especialmente cuando se yuxtaponen al legado perdurable de su madre. Una narración destacada sugiere que el rey Carlos III pronto podría haberse obligado a hacerse a un lado, allanando el camino para el ascenso del príncipe William. Sin embargo, tal transición podría preparar el escenario para un choque de intereses entre Camilla Parker y la duquesa de Cambridge. La reticencia de Camilla a renunciar a su papel podría dar lugar a un complejo juego de poder dentro de los círculos reales. Los astrólogos han arrojado luz sobre las circunstancias inesperadas que empujaron al rey Carlos III al trono. El fallecimiento de su madre, que inesperadamente lo elevó a la corona, ha moldeado su trayectoria de maneras imprevistas. El esposo de Camilla Parker se encontró en una posición que no había imaginado y este contexto personal ha jugado un papel fundamental en su toma de decisiones. Si bien las líneas de tiempo precisas siguen siendo difíciles de alcanzar, la convergencia de los conocimientos astrológicos y el discurso público apunta a una posible abdicación por parte del rey Carlos III en un futuro cercano. Esta especulación se alinea con el significado histórico del presente año, que marca más de siete décadas desde la coronación de la reina Isabel II. La noción de una nueva coronación, esta vez para el príncipe William, se está volviendo cada vez más plausible. Mientras reflexionamos sobre esta historia multifacética, el destino de las aspiraciones de Camilla Parker y el legado del rey Carlos III siguen siendo inciertos. Las complejidades de la dinámica real, entrelazadas con conjeturas astrológicas y el sentimiento público, crean un tapiz de suspenso. El legado del notable reinado de la reina Isabel II arroja un telón de fondo formidable contra el cual se desarrollan los desafíos de su heredero. El tiempo finalmente revelará el camino que la monarquía británica está destinada a recorrer. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la duquesa de Cambridge, nos vemos en el próximo video.